Luego de años de investigación, fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años, se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones. Para descartar falla la impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. Es un cuerpo que no sabemos qué es lo que es, que tiene variaciones de temperatura y que es una prueba de que hay algo en el espacio que es necesario y amerita ser investigado. Pero podría tener un tamaño aproximado de unos 450, 500 kilómetros de diámetro. Aquí no hay fraudes, no porque estos son máquinas automáticas las que hacen las tomas. Ahí no interviene la mano del hombre. El objeto sería casi una ciudad volando y según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del GOES-8. Esto indicaría, según algunas fuentes, que se trata de un objeto que se desplaza gracias a algún tipo de energía. Recordemos que este satélite geoestacionario se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a casi 36,000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Al observar esta imagen que nos denota un gigantesco tamaño en relación a nuestro sentido de proporción, recordamos un diálogo con un piloto ecuatoriano. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile-Guayaquil, con el señor General Durán. Y en ese tiempo el Capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros, a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar, al fondo, una ciudad como podríamos decir una ciudad satélite. Una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33,000 pies de altura. Y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había... ¿Era de noche o de día? De noche, a la madrugada. O sea, que se observaron luces. Luces. Unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra. En la parte que nosotros veníamos volando. ¿Qué es lo que nos ha pasado?